y qué tal amigos el día de hoy vamos a hablar acerca de un amplificador bastante interesante el cual es de 100 watts por dos canales y efectivamente es el tda 7498 el cual incluye un armazón en acrílico para poder ser instalado notarán que son todas las piezas necesarias y estas cuentan con una protección para evitar rayones en las piezas y vean pues se ven bastante elegantes esas piezas en acrílico lo que se necesitaría sería quitar todos los protectores para después proceder con la instalación pero vean bastante elegante que se ve la cajita de acrílico y bueno como primer paso les puedo recomendar que pongan las tuercas en el ventilador para que con un pegamento fuerte se mantengan firmes lo siguiente sería poner este tornillo en la base de la caja de acrílico para que al sujetarse con la tuerca pueda sostener el amplificador sobre la base justamente como se aprecia en pantalla prosiguiendo se instalan los tornillos más largos que nos permitirán mantener el amplificador fijo sobre la base y en el siguiente paso amigos ya podrán atornillar el ventilador a la parte superior de la caja de acrílico para que teniendo la caja ya armada conectemos el ventilador a la tarjeta del amplificador y al tener lista la caja se cierre y se pueda atornillar lo que es la tapa a todo el amplificador restante además de todo esto amigos les quiero comentar que este amplificador pues no es muy caro en sí ronda los 500 pesos y lo podrán encontrar con el equipo de mecatrónica ellos se encuentran en la ciudad de puebla y realizan envíos a toda la república mexicana así que pues vean y anímense ahora solamente estamos poniendo el tornillo que sujeta los conectores de rsa para después poner la perilla de volumen y tener así el amplificador completamente listo además se recomienda que el amplificador debe trabajar con 24 voltios en corriente directa para ofrecer la mejor calidad y potencia de lo que es la tecnología clase de con la cual está fabricado notarán ya tenemos conectadas las bocinas y además el cable que lleva la energía en corriente directa y con ayuda de este reproductor de música mandaremos señal al amplificador el cual lógicamente mandará sonido a nuestras bocinas así es que vamos con el demo para ver qué tal suena de este amplificador además de esto amigos también quiero mostrarles la fuente de 24 voltios pero realmente amigos esto no es todo debido a que el amplificador tiene este pequeño botón el cual nos ayuda a subir y bajar los decibeles para obtener aún más sonido así es que los dejo con vídeo original y otro detalle a mencionar amigos es que para que nuestro amplificador de 100 watts por canal requiere de 36 voltios en corriente directa pero como nosotros tenemos solamente 24 voltios el amplificador podría estarnos entregando entre 50 y 60 watts rms mencionar que con esa potencia ya se hace un buen sonido en casa y la buena noticia amigos es que si ustedes quieren adquirir el amplificador podrán hacerlo mediante el enlace que dejaré en la descripción de este vídeo el cual los dirigirá a mercadolibre que muriera y dios me dijo hijo hola hijo hijo ¡Gracias!